Todos quietos, arrancan los competidores de la séptima en la Aural Park, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha, Noble Young a tomar la punta, ataca por la parte central del ejemplar Grand Weiser, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Good Luck Show, que trata de desplazar al puntero, en el cuarto por fuera Free Score, junto a este lo viene haciendo el 8 Piesto Man, ante penúltimo el 5 Mosefus, luego viene apareciendo Shark to Victory, y se quedó el 2, el caballo Aequor, bastante lejos en el último lugar, la pelea fuerte entre 4 ejemplares, por fuera Free Score, por la baranda Good Luck Show, en el medio aparecen el 4 Noble Young junto a Grand Weiser, en el quinto contenido aparece Shark to Victory, luego trata de acercarse Mosefus, deja en el penúltimo el 8 Piesto Man, mientras que el 2 el caballo Aequor continúa en el último lugar, 22-2 el primer cuarto de milla, dominando Good Luck Show por dentro, Grand Weiser sigue insistiendo por el centro, más afuera está Free Score, cuando ingresan ya a la recta final de la Aural Park, es la séptima competencia de la tarde, pasó Grand Weiser a la punta, ataca Free Score y trata de colarse Shark to Victory entre los dos, Grand Weiser se mantiene en el primer lugar, sigue la presión de Free Score por la parte externa, Shark to Victory busca afuera, dominando Grand Weiser, la prueba con Inoel Beato, sigue por la parte externa presionando Free Score, pero tarde ganó Grand Weiser el 7, en el segundo Free Score, tercero Shark to Victory, cuarto para Good Luck Show. Gracias por ver el video.